Ya dictaron mi sentencia Que sepultaron vivos Ni siquiera fue posible Hacer a mi enemigo Y ese favor se lo debo Al mejor de mis amigos A que el pobre desgraciado Me avisó una mañana Tu paloma está manchada Yo la vi por la ventana Y en un arranque de celos Mi pistola disparaba A la reina de los boscos Le apasé, mira, cariño El caballo me ganó Estas retas son tus hijos Y este favor se lo debo Al mejor de mis amigos Mi cuñado Pedro Lucero Un saludo a mi cuñado Pedro Lucero Gustavo Lucero A mi cuñado Sergio A mi cuñado Rafa Acá vamos bien Ricky y Diego Un día de esto Tal vez logre Brincar esa pinche barda Solo el odio Me sostiene Adorando mi venganza Para pagarme el favor A un amigo de confianza Si me quiebran Nada pierdo Al fin ya me dan por muerto Por la noche Yo no duermo Voy a ver si lo intento Si no salgo por la barra Con esa caja de muerto Eso es todo Diego A la reina de los boscos Le apasé, mira, cariño El caballo me ganó Estas retas son testigos Y este favor se lo debo Al que fue mi gran amigo Gracias por ver el video